Sin lugar a dudas, pero bueno, ya arrancó lo que es el ciclo del agua, hay varios días que va a estar lloviendo, es muy probable que mañana también caigan algunas precipitaciones, o sea que venimos bastante bien. Después de la semana que viene ya no va a haber nada, así que aprovechemos ahora a disfrutar de estos días, que bien valen la pena, sin lugar a dudas. Vamos a comenzar con toda la información que tenemos para hoy. Lo primero que vamos a presentarles es una iniciativa de la Cámara de Turismo junto al Banco Nación y al Ministerio Público Fiscal entre los tres, van a ser este lunes 4 de diciembre, una actividad juntos, y la verdad que está bueno, y la que nos cuenta un poco de esta actividad es Elizabeth Boca, que es la Secretaria de Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, el lunes 4 de diciembre. Presten atención que va a estar muy bien. Eli, bueno, comentanos, el próximo lunes se viene un importante encuentro con la Cámara. Así es, con la Cámara de Turismo, el Banco Nación y el Ministerio Público Fiscal ofrecemos un desayuno de trabajo para los comerciantes y para todas aquellas personas que están vinculadas directo o indirectamente con la actividad turística. No es solamente para socios de la Cámara, sino está abierto porque vamos a abordar dos temas. Uno, Banco Nación tiene nuevas líneas de crédito, va a presentar nuevos productos, y sobre todo el Banco Nación quiere acercar, digamos, el banco a la gente, como dicen ellos. Pero como estamos en las puertas de una temporada, también hemos visto en este último tiempo una gran cantidad de aumentos de ciberdelitos. Entonces nos pareció muy atinado poder combinar todo lo que se puede trabajar en el banco de manera virtual con el tema de ciberdelitos, para lo cual nos va a acompañar el Ministerio junto con personas muy importantes que trabajan allí que abordan el tema de ciberdelitos. Nosotros tenemos un link de inscripción, entran a la página de la Cámara, ahí van a poder verlos, se van a poder inscribir y van a poder participar. A partir de las 9 y media arranca, así que les pedimos a todos que estén un ratito antes, Teatro Bar, justo en pleno centro de la ciudad, va a durar más o menos hasta las 12 horas. ¿Esto puede participar, o sea, es específicamente para el sector, para los miembros de la Cámara, o también está abierto al resto de la comunidad que se inscriban? Está abierto a la comunidad. Nosotros obviamente tenemos un convenio firmado con el Banco Nación y queremos acercar, lógicamente, todos los beneficios del banco a lo que son nuestros socios. Pero como este tema de ciberdelitos es un tema que atraviesa a todos, nos pareció importante abordarlo justo en esta época, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de estafas virtuales que hemos tenido en este último tiempo. Es importante, ¿no?, más que nada, para evitar que haya más víctimas, ¿no? Eso es lo que queremos, poner en alerta a toda la gente, a toda la comunidad, justamente porque se viene la temporada y es cuando más casos nosotros tenemos. ¿Tiene algún costo la actividad? La actividad no tiene costo, es absolutamente gratuita y están todos invitados. El desafío está puesto a seguir adelante, me imagino, para seguir, bueno, sosteniendo justamente la asociación. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ahora estamos en esta transición, obviamente, de irnos adaptando a los nuevos cargos y las nuevas obligaciones. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando como siempre. Eli va a estar a la par nuestro. Si bien no va a estar dentro de la comisión directiva, ella sí va a seguir perteneciendo. Así que, para nosotros, es un gran orgullo que ella nos siga apoyando porque, bueno, queremos continuar con el legado que ella nos ha dejado. Ahí estaban entonces la gente de la Cámara de Turismo. Está bueno esto del ciberdelito y conocer un poco más. Así que, linda actividad entre la Cámara de Turismo, el Banco de Nación y el Ministerio Público Fiscal. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que arrancamos el noticiero. Hablábamos de la lluvia, de que mejoran los ríos, mejora el San Roque. Bueno, pese al creciente, obviamente que se insiste con el cuidado del agua. Se insiste con el cuidado del agua. Tratemos de mantener eso porque está entrando agua ahora, pero van a haber varios días después que van a haber...